Desde que me fui, bueno, no me fui, aún sigo, soy parte de este ministerio. Siempre se lo he hecho saber a Héctor, hace aproximadamente ya casi cuatro años, el Señor me llamó a continuar mi vida en su servicio a través de un ministerio que fundamos en nuestra parroquia, ese es Soldado de Cristo, un ministerio de arte en el cual buscamos la manera de igual forma servir a Dios a través de la evangelización. Hoy día somos aproximadamente 25 o 30 personas, no son 40, que tenemos dentro del ministerio. Hoy en día tantos Soldados de Cristo para con el Ministerio de Servicios Juvenil son importantes. Creo que una de las personas más importantes como ministerio dentro de este trabajo eclesiástico que tenemos es el Ministerio de Servicios Juvenil para Soldados de Cristo. Esos jóvenes que hoy en día yo coordino con Karovi, que también pasó por este ministerio, son pies importantes para nosotros, como también ustedes son parte de nosotros. Y hemos hecho de que hoy en día esos jóvenes también sean parte de este ministerio en cierta parte. Pues ese mismo amor y ese mismo cariño que les tenemos a ustedes, se los hemos transmitido a ellos que hoy en día sirven a Dios. Hoy ellos no están acá, no pueden acompañar, porque estamos en otro servicio. Y entonces lo único que les puedo decirles es, para mí es un honor, en nombre de Dios, estar aquí con ustedes, al igual que para el Ministerio de Servicios de Cristo, compartir con ustedes. Espero que ese compartir sea cada vez mayor y sea creciendo ese mismo amor que nos permite trabajar con nosotros. Gracias.